Buen día Lima Víctor, Buenos Papagos Buenos días Lima Víctor, Buenos Papagos Buenos Papagos, he recibido, se va a mantener dentro de la testeta de Coronel Almeida Activo el código 2004, atento a permiso He recibido, me voy a mantener dentro de la testeta de Almeida Y atento el permiso y activo 2004 Correcto Córdoba, Torre, Buenos Días, la Perú 2422.0, pista 36, inicio de salida Buenos Días, la Perú 2422, ocupa pista 36 y mantiene Ocupo y mantiene pista 36, la Perú 2422 Correcto Argentinas 1510, aterrizó a minuto 19, 180, libera por Charlie 180, libera por Charlie Correcto, notifique pista libre Volvemos a pista libre La Perú 2422, acentrió a dentisté, la Perú 24 puede usted estar encontrando con los sabores a loskomendos y caminar entre 2017 a Amerika